Un saludo especial a todos ustedes en los medios de comunicación acá en el departamento de Casanare Nosotros venimos haciendo un ejercicio diferente como lo hemos manifestado en todos los escenarios sin hacer tanta bulla pero llegándole a la gente a la casa saludando, teniendo cercanía escuchando, porque para nosotros es muy importante tener estos acercamientos para que la gente tenga la confianza que esta vez vamos a tener un gobernador diferente un gobernador cercano, un gobernador amigo y no como estamos acostumbrados a ver que pasan en una caravana de camionetas a toda velocidad y no saludan a nadie se suben a una tarima, se bajan al carro y nadie los puede tocar, ni los puede ver, ni los puede saludar hoy eso es lo que está haciendo la diferencia en nuestra campaña entonces venimos haciéndola de este estilo venimos haciéndola de una manera tranquila con la familia, con los amigos hoy venimos por la carrera 20 hablando con los comerciantes saludándolos, escuchándolos y haciendo un ejercicio de saludar y de darle la mano a la gente como nos gusta hacer sin intermediarios sino de manera directa y eso es lo que está generando el crecimiento que hoy hemos venido teniendo en todo el departamento de Casanare hay quienes dicen que se están muy calladitos pero que se están moviendo como peces en el agua no, yo hago una política diferente la verdad es que estamos cansados de lo mismo de siempre la política tradicional la política que es muy descifrable nosotros hemos hecho cosas diferentes hemos aprovechado la tecnología hemos hecho los lanzamientos de la campaña en rincones de Casanare aquí lo importante es estar con la gente aquí lo importante es estar con la comunidad darle confianza a la comunidad de que van a tener un gobernador diferente como nunca lo han tenido así como yo pude entregarle resultados al país trabajando con las comunidades así mismo queremos hacer el ejercicio en nuestro departamento y eso es lo que venimos haciendo sin tanta bulla, sin gastar plata aquí los que gastan plata son las maquinarias y de donde sale esa plata eso no sale de los bolsillos de ellos sino de la plata de nosotros los casanareños si saliera de los bolsillos de ellos créame que no gastarían la plata que gastan entonces acá la verdadera la verdadera elección es el 29 de octubre cada quien tiene su estrategia nosotros estamos haciendo una estrategia diferente que nos está llevando muy buenos resultados la gente todos los días se vincula a la campaña miles se vinculan en todo el departamento y lo bonito es que solamente quieren darme la mano y decirme ingeniero estamos con usted queríamos darle el apoyo queríamos conocerlo hace rato le estamos ayudando y eso es lo que nos motiva todos los días para seguir haciendo este ejercicio en todo el departamento de Casanare justamente este fin de semana se conocieron los resultados de una encuesta que lo sitúa usted como la tercera opción para la silla de la gobernación de Casanare que opinión le da esta encuesta le preocupan estos resultados o no le está prestando mayor atención bueno la verdad es que yo no he tenido ni tiempo para revisar y ver que pasó en esa encuesta yo he estado en los municipios he estado en las veredas en los corregimientos haciendo la campaña como la venimos haciendo con la gente entonces la verdad no me he sentado a analizar la encuesta pero la verdad lo que les puedo decir con toda sinceridad es que Casanare quiere un cambio yo estoy todos los días en terreno en campo de frente con la gente saludándolos escuchándolos dándoles el tiempo de que expresen su sentimiento y hoy el sentimiento de Casanare es un sentimiento de renovación y de cambio entonces a mi la encuesta lo que tenga el resultado que sea la verdad me tiene totalmente tranquilo porque yo estoy con la gente y este ejercicio no lo está haciendo nadie más sino solamente Guillermo Belandia y la verdadera encuesta va a ser el 29 de octubre y ese día vamos a ver el sentimiento del pueblo y quiero decirles algo el único candidato que puede decir que es el candidato del pueblo se llama Guillermo Belandia porque me inscribí por firmas es la primera vez que un candidato se inscribe solamente por firmas a la gobernación y eso es lo que le está gustando a la gente y eso es lo que hoy nos tiene como una de las campañas fuertes de la gobernación entonces totalmente tranquilos haciendo nuestro ejercicio y haciéndolo como nos gusta con la gente vemos precisamente una campaña diferente ¿cuál es la dinámica que está usando Guillermo Belandia para recorrer el departamento de Casanare? es una dinámica muy sencilla una dinámica social de cercanía de contacto de terreno de darle la mano a la gente de escucharlos de ir a los rincones de Casanare de caminar de estar con el de a pie de no hacer tanta bulla de ir solamente estamos con los amigos y la familia acá no hay nadie detrás no estamos haciendo campañas ostentosas como vemos con otras campañas simplemente esa es la diferencia que el único candidato que le da la mano a la gente que camina y que llega a escuchar a los gremios a los sectores y a todas las comunidades es Guillermo Belandia Guillermo ¿cree que la pelea de azules contra verdes y viceversa lo está favoreciendo usted? pues hermano yo la verdad es que casi ni veo redes porque me la paso hablando con la gente pero si hay una digo yo se está dando muela puño y pata entre dos equipos uno tratando de quedarse en el poder y el otro reencaucharse en el poder son dos grupos que han gobernado hace 30 años el departamento y yo les digo algo Casanare es de todos no hay unos pocos y por eso nosotros estamos generando confianza y nos hemos posicionado en la mitad de esos dos planes y la gente hoy lo está entendiendo y la gente hoy está motivada para respaldar a Guillermo Belandia eso se siente en las calles se siente en todo el departamento entonces esa es la diferencia nosotros acá no estamos peleando con nadie ni hablando mal de nadie con un objetivo claro y con fortalezas claras que es lo que hoy nos tienen con este crecimiento que ustedes están viendo precisamente en esas encuestas hay un alto índice de personas que aún no tienen candidatos no saben por quién votar hay esas personas que aún no saben por quién votar Guillermo Belandia por qué deben unirse a su campaña vean a estas personas que están indecisas decirles que la mejor opción para gerenciar la empresa pública más importante del departamento que es la gobernación es Guillermo Belandia por su experiencia por su capacidad por los resultados que ya ha tenido la oportunidad de entregar vengo a desempeñar el cargo más alto que ha tenido un casanareño a nivel nacional y lo hicimos con altura porque le demostramos al país con resultados que las cosas sí se pueden hacer y así como lo hicimos en el país queremos hacerlo en casanare porque nosotros tenemos la cercanía tenemos esa humildad de estar con la gente de escuchar de hablar de saludar de ser incluyentes y de querer gobernar con la gente nosotros necesitamos un gobierno ciudadano y un gobierno ciudadano es el que toma las decisiones con la gente el que no impone nada y por eso casanare está despertando y hoy el único candidato que representa la renovación y un cambio real en el departamento es Guillermo Belandia porque es el único que hoy tiene el aval del pueblo candidato dijo usted en su momento que usted no necesitaba ser brujo para adivinar que podían empezar con campañas de desprestigio de empezar a hablar mal de usted de su campaña ¿ya iniciaron con esta estrategia o aún no? Andrés en una entrevista anterior se lo dije en una entrevista no demoran en empezar con las campañas sucias con las campañas de embolatar a la gente de poner en duda el trabajo de las campañas serias como la de nosotros y vea ya empezaron una encuesta que la verdad no me he detenido no voy a perder el tiempo en una encuesta hoy cuando el sentimiento de casanare es diferente cuando yo percibo ese apoyo de la gente todos los días entonces vuelvo y le repito la encuesta real va a ser el 29 de octubre y ahí vamos a demostrar que el que manda es el pueblo no los mismos de siempre certifico una vez más que Guillermo Belandia va hasta el final hasta el final totalmente se lo he dicho a los casanareños en muchos escenarios si alguien tiene palabra de los candidatos a la gobernación se llama Guillermo Belandia y hemos prometido dos cosas la primera que nos íbamos a escribir solamente por firmas con el apoyo de Dios y el pueblo y ya la cumplimos la segunda que íbamos a tener el plan de gobierno más incluyente en la historia de Casanare y también la cumplimos porque en el ejercicio de recolección de firmas a todos los que nos firmaron a todos los casanareños le preguntamos las necesidades que tenían y la tercera promesa que confiando en Dios la vamos a cumplir es que vamos a llegar hasta el 29 de octubre que nosotros no nos vamos a unir con nadie no nos dejemos engañar hoy las otras campañas dicen que yo en 15 días me le voy a unir y que no que ahora es con el otro vea hagan su campaña honesta dejen de estar enredando a la gente no les da vergüenza seguir con las mismas campañas malintencionadas tratando de dañar las campañas serias y honestas como la de nosotros yo los invito es a que convenzan a Casanare con propuestas a que convenzan con ideas y a que convenzan con una campaña seria a eso es que los invito por eso nosotros vamos tranquilos sin hablar con nadie sino con un objetivo de ser el próximo gobernador de Casanare con el favor de Dios y el apoyo de la gente ¿estaría presente en los debates que se realizan? cuando me citen a los debates ahí vamos a estar con toda la tranquilidad acá necesitamos contarle a Casanare que es lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer cuando me inviten totalmente los acompañaré y estaré en los escenarios en donde ustedes lo designen sin ningún temor a nada porque aquí nosotros lo que queremos de verdad de corazón es construir con los casanareños el departamento que siempre hemos soñado acá la intención de nuestro corazón es servir no tenemos otra intención por eso somos el candidato del pueblo y por eso cuando nos inviten a un debate con toda tranquilidad vamos a asistir es así con toda tranquilidad y por eso